Gente, yo otra vez despeinado, pero tranquilo, disfrutando una taza de café y celebrando que hoy es el 30 del día 30 del B da vida, la cuestión esa de hacer un video diario, o sea que ya se ha acabado el mambo este. Este último video lo voy a aprovechar para decir la experiencia que tuve en este mes y recordarles que el combate de BST, mis hermanos en arma, Álvaro Cortés Jr. a.k.a. Lance Danger y Crazy Knight están haciendo lo mismo en sus respectivos canales de YouTube, así que chequearlos también. Bien, la experiencia, les voy a hablar de la experiencia. Hacer un video todos los días de la forma que yo lo hago no es nada complicado. Yo no uso edición, yo no uso script, yo no uso nada, yo simplemente me siento aquí al frente y comparto con ustedes lo que está pasando. Vomito lo que mi cerebro me está tirando. Y por eso mi experiencia no fue una difícil o desagradable o diablo, esto no lo vuelvo a hacer. La pasé cool. Compartí con ustedes, ustedes me conocen un poquito más después de eso. Cosas que recomendaría al que vaya a hacer el VEDA o el VIDA, la cuestión esa, en el mes de agosto, hacho, organizate. Organízate. Si tú eres igual que yo y hace los videos así de la manga production, no tienes problema porque cuando tienes un ratito te grabas y ya. O sea, si lo quieres hacer bien nítido, con introducción y todos los 20 chavos, tú sabes, pues tienes que organizarte, tienes que bregar tu tiempo y tienes que bregar tu contenido, o sea, no es algo así de sencillo. Las personas que nunca han hecho esto y lo van a hacer por primera vez, mi consejo es hacerlo como lo hice yo, así Algaro Company, lo loco. Y tenga la experiencia de hacer los 30 videos al día. Al día de hoy, después de este challenge, que gracias a Dios se completó hoy, yo cuento con 410 y pico videos en este canal. Todos bajo el tema de cómo hacer que tu cómic se convierta en un negocio y te ayude a ganar dinero y este tipo de cosas. Y algo que aprendí, aprendí gracias a Alveda, es la importancia de las redes sociales. Yo soy bien vieja escuela, ya tengo una pestaña aquí que me está matando. Yo soy bien vieja escuela, mi hija me dice que soy un boomer cuando realmente soy Gen X. Y yo no pensé que el peso de las redes sociales fuera tanto, o sea, sí influencia, sí ayuda y lo que sea. La experiencia que me llevo de este reto es que, para empezar, todo se puede hacer si te organiza. La segunda es que es un tipo de terapia. Y la tercera es que te van a criticar siempre. O sea, yo tenía idea de eso desde antes, pero con el challenge este, pues, siempre hay gente que te van a puñalar en la frente y te dicen, Pero mira, no lo tomes de mal, y te tiran unas cosas en los comentarios que te dan ganas de guindar. Pero tú aprendes como que a bregar con eso poquito a poco, entiendo yo, ¿eh? ¿Qué yo hice en SMS además de lo del B, de la vida, de la cuestión esta? ¿Y qué tan factible es hacerlo? Pues miren, durante este mes, yo, en mi vida personal, compartí bastante con mi familia. En mi vida profesional, pude hacer unos ajustes y unos cambios necesarios que me tienen culeco y alegre. En la cuestión de la creación de cómics, pues, mi meta fue acabar un Ashcan para el final de este mes. Y logré acabar dos, no uno, dos. Actualmente estoy escribiendo dos historias más. Una, eh, se llama One Last Time, que es mi versión de la cultura japonesa, ¿no? Una historia de estilo japonés que estoy haciendo con Jazz Arts de Colombia. Tremendo artista, ya pronto los voy a mostrar. Estoy trabajando en Luxem, que es mi proyecto educativo. Ese Ashcan se acabó gracias a la ayuda de mi amigo y hermano Wilfredo López Centeno, un talentazo de Puerto Rico. El Ashcan tiene diez páginas y va a estar pronto disponible en tiendas de cómics. El segundo Ashcan que terminé fue el de Saudade, una historia de horror que estoy trabajando con mi amigo y hermano argentino, Sebastián Guerrero. El mejor artista en el aspecto del horror e impresionismo. Ese proyecto está... Tiene el Ashcan y tiene el primer volumen. Son noventa y pico páginas. Está chévere. Secret Bouter. Además de eso, está el Kickstarter Challenge. Y un proyecto nuevo. Que estoy trabajando. Y si Dios permite, lo voy a acabar ya para el próximo mes. Y el proyecto de niños que estoy haciendo, que gracias a Dios también lo estoy trabajando con amigo y hermano colombiano Jazz Arts. Que va a salir también a finales de este mes, si Dios permite. Digo, del próximo mes de mayo. Durante este mes aprendí lo valioso que es la colaboración de mi esposa. Es una mujer súper creativa. Ella fue conmigo a una tienda de cómics y vio portadas y dijo, yo creo que eso lo podemos hacer. Y empezamos a experimentar. O sea, descubrimos ya el poder del material holográfico, del producto prismático. De las transparencias, de las transparencias, de acetato y cómo aplicarlas. Diablo, mi esposa hizo un montón de técnicas ahí brutalmente. O sea, que muchos de mis cómics van a tener portadas especiales gracias a ellas. Además de eso, durante ese mes de abril, haciendo videos diarios, el networking, como dice el gringo, ¿no? Las relaciones laborales han mejorado con gente que definitivamente me van a ayudar a crecer. Así que, una preocupación menos. En este mes, durante este transcurso de esos 30 días de prueba, yo siempre he sido cercano con mis hermanos de Boricuas Contra Todo, pero realmente han pasado cosas que nos han unido más. Es chistoso porque lo más que nos, desde mi punto de vista, una de las cosas que más nos unió fue una discusión. Y nos unió porque entendimos y aprendimos los tres que respetamos las opiniones de los demás. Y eso es súper importante en una amistad. O sea, hay una imagen en una que representa tanto para mí. Además de eso, en este mes, referente a los cómics, aprendí que el formato franco-belga está súper, 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 súper infravalorado. El formato franco-belga, para los que no estén al tanto, es un formato de cómics que no respeta el 6,5 por 8,5 de los cómics americanos, o por 10, creo que, no, no me acuerdo. Es un producto de otro tamaño y en otro formato que cuenta una sola historia y ya. O sea, en un libro es una sola historia y ya. En ese formato franco-belga es que van a salir los primeros proyectos de este año. Originalmente los iba a hacer cómics mensuales, pero entiendo que el formato franco-belga es mucho más efectivo para la etapa en la que yo me encuentro como creador de cómics. Voy a estar haciendo durante el transcurso de este año y hasta ya para recordar el video. Voy a acabar cinco proyectos para antes de que acabe el año y los cinco proyectos van a estar en tienda. Es que los voy a acabar y los voy a dejar en mi escritorio. Van a estar en tienda y van a estar en mi página de internet it'saproofcomic.com que está under construction. Todavía estoy bregando con la tienda de Wix que está así a la madre. Otra cosa que aprendí en este mes que me gustaría compartir con ustedes es que lo mucho que uno se critica, lo mucho que tú te sientas en tu mesa de dibujo tiras una línea y dices, diablo, esa es la peor línea que yo he hecho en mi vida. O diablo, yo no sé dibujar. Y cuando ves en realidad que otra persona que no eres tú ve tu dibujo y te dice, diablo, quedó nítido, se ha hecho para adelante, vas bien. Por lo menos yo aprendí y lo que aprendí de esa experiencia y lo que aprendí fue que yo me exijo mucho. Yo me exijo mucho y le doy mucho, 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 mucho espacio a los demás. Yo a los demás no les exijo tanto como me exijo a mí mismo. Lo cual puede ser bueno, depende de una persona, ¿no? Pero por el aspecto de negocio es malísimo. Porque como cabeza de negocio, como jefe de negocio, tú tienes que entender que tú le exiges a tus empleados o a tus colaboradores solamente lo que tú eres capaz de hacer y les exiges el sacrificio que tú estarías a dar, no más de eso. Y si yo me exijo hacer historias de 44, de 60 páginas en una semana escrita y le voy a pagar a un escritor y el escritor me dice que se tarda seis meses haciéndose 44 páginas, pues yo debería decir que no. Yo debería decir que no. Porque yo lo puedo hacer en una porque esto te tarda seis meses. O sea, y son cosas pues que tal vez al verme reflejado en esta cámara, ¿no? Mientras grabo el video para hablar con ustedes, ver mi propio rostro y ver cómo... Ver diariamente lo mucho que he cambiado en los últimos 46 años desde mi niñez hasta ahora y ver que ninguna de las metas que me di en el cómic. Déjame refrescar porque eso no es cierto. Yo en 1998 cumplí todas las metas que me había puesto como creador de cómics. Llegué, mi producto llegó a televisión, mi producto me abrió las puertas de Estados Unidos de estudiar acá. Mi producto me ayudó a crear un estudio de cómics que fue en su momento el más exitoso de mi área. Y para el 99 yo había logrado todo. Sí, pues ya les he contado mil veces lo que pasó después y realmente no quiero visitar ese capítulo otra vez. Pero cuando retomé la... El hacer cómics yo en vez de ayudar a los demás me di cuenta de que todavía hay una meta que quiero lograr. Y lo he dicho varias veces, me voy a contar todo y lo he dicho en conversaciones personales y lo he dicho en varias cosas. Pero hoy lo voy a decir con la convicción de que quiero que todo el mundo se entere de qué es lo que quiero lograr, de cuál es mi meta. Y si la logro bien y si no la logro me quiero disfrutar el viaje. Es así de sencillo. Y la meta es la siguiente. Yo quiero acabar un cómic que llegue a la tienda y sea nominado un Eisner. Para los que no sepan, los Eisner es los Oscars de los cómics. Y la meta de ser nominado es simplemente un escalón. Es un escalón. La meta final es ganar uno. Y vuelvo y repito, si lo logro, si logro ser nominado por un Eisner, lo voy a celebrar con ustedes, obviamente. y mi familia primero, por obvias razones. Pero si no lo logro, me voy a disfrutar el viaje. Porque lo que salga de Approved Comics van a ser productos que si la misma gente no me dicen que le gusta y no es de la forma de tapir y de, ay, cómpreme en el cómic y que apoyen esto. No, o sea, es que que yo vaya a una tienda de cómics y el de la tienda de cómic me diga, tío, tu cómic está brutal. Cuando eso pase, yo me voy a dar por servido. Cuando si pasa lo de la nominación de Eisner, que es como para mucha gente se estará agiriendo y burlándose, le darán copia a este clip y lo pondrán en todos lados para mofarse de mí. Pero lo que yo quiero garantizarles a ustedes es que cuando ustedes vean el logo de Approved Comics ese cómic vale la pena. Que ese cómic está bien escrito. Que ese cómic tiene un arte decente. Que ese cómic está hecho y pensado para que usted se despegue de la realidad por los minutos que le tome llevar la historia. Que la disfrute y que sienta que ese arte aportó algo. No un arte vacío. Por eso mis historias son o educativas o llevan un mensaje ya sea de protesta social ya sea de crítica social y lo van a notar. Y no soy un activista ni en estas cuestiones. Simplemente soy un padre de familia que tiene mucho que decir y tiene la bendición de tener talento de saber escribir y dibujar alguito. Y si no, tiene muchos amigos que dibujan para que lo ayuden a llevar ese mensaje. Y repito, el primer paso es acabar los productos para que ustedes los vean, los lean, los sientan, los tengan en su mano y que ustedes ustedes mismos sean los que me digan mira Chago, si el cómic estuvo bueno, valió la pena la espera. Y como son formato franco-belga, pues vas a tener historias completas con principio y fin. así que la primera meta es que el cómic llegue a donde tiene que llegar, que es a las tiendas y a sus manos. La segunda meta, como les dije, es trabajar de tal forma que sea nominado un Eisner. Y la meta final sería ganarme un Eisner. Pero soy real, tengo los pies bien puestos en la tierra, aunque tengo mi mirada al cielo y mi corazón y mi alma con con mi Dios y mi familia. Así que lo que quiero es disfrutarme el viaje. Quiero disfrutarme el viaje y les voy a pedir sus ayudas para eso. Les voy a pedir y esto, ustedes los que me siguen siempre saben que esto es raro en mí, pero les voy a pedir, por favor, que se suscriban, que comenten, que le den share, que le den a la campanita y a todas esas cuestiones que dicen los YouTubers cool. Y síganme, síganme en este viaje. Inviten a los panas que tengan una meta parecida a la mía para que aprendamos todos en el camino. Pero la verdad para finalizar este video y el líder por terminado el ve de la vida, la cuestión esa de los videos diarios es esta. Yo voy a hacer lo que voy a hacer. Yo voy a publicar mis cómics. Yo voy a imprimir mis cómics. Yo voy a vender mis cómics. Eventualmente voy a vivir de ellos. Voy a trabajar para ganarme esa confianza de ustedes a la hora de comprar un cómic. que van a decir si ese cómic lo... ¿Quién hace el cómic? Chago. Chago escribe. Chago en tinta. Chago colorea. Chago... No creo que sea que dibuje, pero si Chago dibuja, que usted tenga la certeza de que cada vez que diga Chago eso es un producto de calidad, un producto bueno. Y si dice Proof Comics, usted ojo se roba la tienda y dice dame lo que diga Proof Comics que yo sé que me va a gustar. Eso es lo que va a pasar. No es una promesa, no es una amenaza, no es un viaje de ketchup, es un spoiler. Eso es lo que va a pasar. Yo voy a trabajar para eso. Y este canal de YouTube y mis redes sociales que voy a empezar a activarla mucho más aún empezando mañana, primero de mayo, o sea, día después del VEDA, voy a compartir más con ustedes de mi viaje, voy a compartir mucho más con ustedes de mi proceso. Lo más probable acabé blogueando un poquito más como dicen los teenagers y esto les puede servir a ustedes como una guía de qué errores no cometen, de qué cosas sí hacen para que podamos compartir la misma meta y nos veamos al final y celebremos juntos. Sí, sé que estoy tirándole piedras a las estrellas a ver si las tumbo, pero estoy consciente del trabajo que estoy haciendo, estoy consciente del talento que tengo, estoy consciente del equipo de trabajo que tengo del cual estoy muy orgulloso y el cual si el Señor me lo permite y me da salud, vamos a celebrar esto juntos, vamos a hacer esto de una forma trascendental y eventualmente vamos a contratar más gente porque no, yo no hago las cosas, yo no le pido a la gente que me haga las cosas de gratis por si acaso. Este, sigan, compartan, compartan el canal, enfiébrense, vamos a hacer cómics, pero vamos a hacer cómics de verdad, vamos a hacer cómics dragados, vamos a hacer cómics nítidos, vamos a hacer cómics que cuando tú los leas sientas algo que no sea repudio, vamos a hacer historias que te muevan, que te hagan reír, que te hagan llorar, que te hagan asustarte, que te hagan querer salir corriendo, que te hagan querer cambiar el mundo, porque de eso se trata el cómico, el cómic de lo que se trata es de que podamos compartir sentimientos que inspiren, según Superman logró en los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y por ahí para abajo, según Superman logró que los nenes se pusieran las toallas en el cuello y fueran unas capas y todo el mundo quisiera volar, según los cuatro fantásticos cucaron a muchos nenes para que buscaran mucho más allá de lo que es normal, según muchos nenes se ponían lápices para hacer como Wolverine y acabar con sus enemigos, eso es lo que vamos a hacer en Approved Comics y ustedes van a ser parte de eso, ustedes, así que suscríbanse, compartan, denle en share, comenten, hagan lo que quieran, no les estoy pidiendo dinero todavía, eso viene cuando los cómics estén hechos, pero por ahora una cena al viaje porque vamos a arrancar y vamos a arrancar duro, los llevo. ¡Gracias!